Los libros que tú escribiste estamos viendo, los caminos que percorriste estamos siguiendo, niños y viejos que están aprendiendo ayer, esto es lo que tú querías Agustino Neto. Oh Agustino Neto, Neto, por donde te buscamos enamorar, el fundador de la nación. Oh Agustino Neto, Neto, por donde te buscamos enamorar. Marcando el pozo, a gozar, a bailar, estoy quentiendo su cuerpo caliente. Agustino Neto, un hombre lo olvidaremos. Agustino Neto, un hombre lo olvidaremos. Agustino Neto, un hombre lo olvidaremos. Todo el molado sabe que es verdad, que el fundador de la nación. Agustino Neto, un hombre lo olvidaremos. No olvidaremos, no olvidaremos, un hombre lo olvidaremos. Agustino Neto, un hombre lo olvidaremos. Muchas gracias, el rey Elías y aquí muestro. Muchas gracias. Agustino Neto, un hombre lo olvidaremos. Agustino Neto, un hombre lo olvidaremos. Agustino Neto Agustino Neto, un hombre lo olvidaremos. Gracias por ver la audiencia.